El director técnico de la selección francesa Didier Deschamps dio a conocer la lista de 23 jugadores que asistirán al Mundial de Rusia 2018, convocatoria con varias sorpresas como la ausencia de Karim Benzema. Los guardametas convocados son Alfonso Areola, Hugo Lloris y Steve Mandanda. Los defensas Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Benjamín Mendy, Benjamín Pavard, Adil Rami, Jibril Simdibi, Samuel Umtiti y Rafael Barané. Los mediocampistas N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Steven Sonsi, Paul Pogba y Corentin Tolizo. Los delanteros Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Oliver Giraud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé y Florian Taubin. La selección francesa se concentrará el 23 de mayo en el Instituto Nacional de Fútbol Cranefontein y disputará tres partidos de preparación antes de la justa mundialista. El primero frente a la República de Irlanda, el 28 de mayo, el segundo contra Italia el primero de junio y el tercero ante Estados Unidos el 9 de junio. Notimex.